Y volvemos nuevamente con este tema, el siguiente mapa del sistema Copérnicos de Windy, que está mostrando precisamente los incendios a nivel nacional. Y si bien el norte del departamento de Santa Cruz muestra fuego activo en gran proporción, se destaca también la cantidad de incendios en el departamento de Cochabamba, donde nos vamos a trasladar precisamente a continuación en el trópico, donde los puntos son continuos, de coloración roja. Según la aplicación, el noreste de Cochabambino es el área, o es la área más afectada a nivel nacional a propósito de los incendios y la contaminación que se está generando a raíz de esto. Pobladores de la OTB Magdalena se refieren a la situación de incendios que se vive en esta zona. A través de este video queremos hacer llegar autoridades nacionales, por favor, Puerto Villaruel está en estas condiciones, habiéndose desde hace días que viene, hace cinco días de río abajo, sector Cochabamba, Puerto Villaruel está en esta situación. Me encuentro en OTB Magdalena. Estos ya son casas urbanas, terrenos urbanos. Ya llegó un fuego a la población. Pido ayuda y apoyo, por favor, gobernación, municipios, quienes puedan darnos una mano. Estamos solo con vecinos tratando de mitigar el fuego. Les pido ayuda, apoyo para actuar. Son cinco días de fuego que viene hacia la población. Tenemos un yacimiento cercano. Esa también es nuestra mayor preocupación. Pero también un incendio en el Parque Tunari de Cochabamba está movilizando a todas las unidades de bomberos de la ciudad y también de las provincias. Debido a su magnitud, nuestro periodista Ariel Huitrago nos tiene la información desde el lugar. Estamos en el Parque Tunari. Lamentablemente a mis espaldas podemos ver un gran incendio que se ha ocasionado en esta jurisdicción, en el sector de Apote del municipio de Tiquipaya. Este siniestro comenzó aproximadamente a las cinco de la tarde y por culpa del viento se extendió rápidamente en la serranía. Gran cantidad de grupos de rescate se han movilizado a diferentes sectores porque la amplitud del incendio es grande. Lamentablemente es de difícil acceso y hay gran cantidad de cañadones en todo ese sector, lo que dificulta que los grupos de rescate, voluntarios y bomberos puedan ingresar hasta la zona. Según los pobladores, este fuego se habría iniciado en un sector cerca a una quebrada y el viento ocasionó que se expanda rápidamente. Varios comunarios pobladores del sector, junto a los grupos de rescate y los bomberos, subieron por diferentes caminos. Lo lamentable es que durante la noche no se puede ver las diferentes sendas y la mayoría están apegadas a las torrenteras y pequeños cañadones, lo que hace que sea un lugar muy peligroso. Grupos especializados son los que están intentando controlar este incendio que se expande rápidamente. Este incendio en el Parque Tunari se reporta después de unas semanas donde no hubo fuego. Sin embargo, con las altas temperaturas, la gran cantidad de vientos que todavía persisten durante estos meses, ocasionaron que este incendio se expanda. Qué atención porque se registran también incendios de grandes dimensiones en las comunidades de Palacios y también de San Isidro, pertenecientes al municipio cruceño de Portachuelo. Desde la comunidad de San Isidro señalan que hasta el momento las llamas continúan avanzando mientras se consumen zonas de pastizales y árboles. De acuerdo con el reporte de los pobladores, el fuego se ha prolongado por más de cuatro horas, en las que se ha buscado ya la ayuda de bomberos que aún no han podido llegar a este lugar. Además, también piden la ayuda de la gobernación para sofocar el fuego que amenaza a las comunidades. Desde la comunidad Palacios señalan que no tienen la logística para enfrentar el incendio y también piden ayuda a las autoridades. Y también un incendio de pastizales ha provocado el incendio de cuatro camiones en la zona norte de Santa Cruz. Veamos las imágenes. Efectivamente se ha atendido este caso de origen pastizal. Sucede que en la zona norte de este predio ha ocurrido un incendio, no sabemos el origen todavía, que se va a investigar, posiblemente sea el incendio originado por quema de basura o quema de pastizales que ha ido avanzando hasta afectar el predio donde se encuentran varios vehículos. Entre ellos tres camiones, una pala cargadora mini, otro tractor y unos vehículos en desuso. Esos son los mayores daños que se han registrado, entre otras maquinarias como mezcladoras. ¿Ya está controlado cuánto de agua han utilizado? Se ha controlado efectivamente, ya se lleva a cabo el proceso de enfriamiento y aproximadamente se habrá ocupado como treinta y cinco mil litros de agua, aproximadamente. ¿Cuáles son las recomendaciones sabiendo de que la humareda está afectando a la ciudad de Santa Cruz? Las recomendaciones de siempre, ¿no? Que no se realicen quemas irresponsablemente de basurales o de chaqueos. En esta época se acostumbra a limpiar los lotes con quema de pastizales, de malezas. Pero eso es algo que ocasiona este tipo de hechos que se ven afectados con grandes propiedades y lamentablemente son los propietarios los que son los más afectados. Y para evitar eso, pues, es preferible que evitar este tipo de actividades, de quemar basura. Solamente tienen que ocupar, pues, las vías normales, ¿no?